Bueno, muchísimas gracias Mario. Realmente que la mujer pueda tener presencia en este acto es importantísimo para todos nosotros. Desde CONAN, ustedes saben que trabajamos muchísimo para el empoderamiento de la mujer, para que la mujer llegue a cargos de liderazgo en conducción. Estamos totalmente comprometidos con esa tarea y con esa lucha. Conozco a muchas de ustedes, hemos caminado nuestra provincia, nuestro país, y trabajamos en empoderar a la mujer y que la mujer se anime, que la mujer puede, que la mujer tiene capacidad. Nosotros estamos convencidos que la mujer tiene que llegar por capacidad, más allá de los cupos que se fijen. Así que gracias. Bueno, desde nuestra confederación hacemos votos para que esta nueva gestión tenga privilegios sobre el sector. Sentimos que nuestro sector muchas veces no se adapta a las políticas generales del Estado que necesitamos, porque dicen que, bueno, que como bien lo señaló el actual presidente, a veces se habla que se cometen ilícitos por mutuales y cooperativas no genuinas. Acá tenemos al movimiento genuino presente. Todos estamos presentes y somos de movimientos genuinos, de movimientos de base. Tenemos también la presencia, cuando vos dijiste del sindicato, nosotros trabajamos codo a codo con el sindicalismo. Está presente el compañero Luis Lebois, de la Federación del Sindicato de Pasteleros, que está allá al fondo. Luis, gracias por venir. Gracias. Porque precisamente el crecimiento y el desarrollo del sector lo hacemos entre todos. Tenemos que estar totalmente unidos en pos y en beneficio de nuestras instituciones y nuestros asociados y de la comunidad en general. Hay mucho por hacer. Hacemos votos precisamente para acompañar al Estado y para trabajar codo a codo con cada uno de nuestros dirigentes, con cada uno de nuestros asociados, con cada una de nuestras comunidades. Trabajo territorial, trabajo regional. Recorremos el país, recorremos todas las provincias, brindando desde nuestro sector multiplicidad de servicios para lograr la tan mentada inclusión social, para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Felicitaciones por la asunción y agradezco a todos los presentes que estemos acá acompañando precisamente a la nueva gestión y haciendo votos para que tanto al señor Presidente de la Nación, a los señores ministros, como a todos los funcionarios les vaya bien, porque si les va bien a ellos, le va bien a la República Argentina. Muchas gracias. Quiero presentar a Ariel Huarco. Ariel Huarco no solo es el presidente de Cooperar, sino que es el argentino que preside la organización mundial de todas las cooperativas del mundo. 1.200 millones de personas, de todas las cooperativas del mundo. Quiero que cuentes lo que viste en Egipto la semana pasada. Que lo cuentes vos, si no te lo voy a contar yo. No, no, contalo vos. Pero acá tenemos, y lamentablemente los argentinos a veces nos pasa esto, tenemos, vamos a ponerlo entre comillas, al Papa cooperativo, porque en Roma está el Papa y Ariel es el presidente de todas las cooperativas del mundo, es argentino, de la provincia de Buenos Aires. Y lo tendríamos que tener como una de las figuras importantes de la política nacional. ¿No? Porque si ganó el respeto de millones de cooperativas del mundo, y acá no lo mostramos. ¿Por qué? Porque se quiere esconder a la economía social para tener que no haya ninguna otra alternativa. Y alternativas hay. Ariel, por favor. Muchas gracias, Mario. Bueno, en primer lugar decirle que estamos muy felices, muy felices porque tenemos un ministro como Daniel, que ha mostrado siempre su sensibilidad social y su preocupación por las personas, que es lo que hacemos los cooperativistas y los mutualistas. Estamos muy felices por tener un presidente del INAE como Mario, con esa visión y con esa inclusión, esa capacidad de inclusión. Que recogemos el guante del discurso del presidente cuando convoca a las cooperativas a ser parte de este desafío. Que recogemos el guante del presidente del INAE cuando ayer nos decía que quienes estamos un poquito más maduros tenemos que tratar de incluir y de traer a todos. Y que recogemos el guante del Papa Francisco que dijo cooperativas y mutuales tienen que animarse a ir más allá de las fronteras. Estamos convencidos de que tenemos la capacidad de trabajo y la capacidad de innovación para ir más allá de las fronteras y que eso va a ser el beneficio de todos los asociados, por supuesto, pero de la ciudadanía en general. Así que muchas gracias. Dos palabras de lo que me pediste de cuente. Acabo de estar en Egipto donde están construyendo una nueva capital. La nueva capital en el medio del desierto. Parece lejano este, ¿no? Están todas las instituciones formándose en el medio de una tierra donde no había nada. Es una inversión de 20.000 millones de dólares y el cooperativismo tiene una participación del 20%. Se animaron, fueron más allá de las fronteras, trabajaron estratégicamente con el Estado y están logrando frutos maravillosos. Así que muchas gracias por invitarnos a este acto y el mayor de los éxitos. Bueno, y por último le vamos a pedir a Alejandro Russo... Permiso, Daniel. Está Alejandro que diga unas palabras. Muchas gracias, Alejandro. Es mujer, ¿eh? Es mujer. Señor Ministro, Daniel Arroyo, señor Presidente de Linares, Mario Cafiero, amigos mutualistas, amigos cooperativistas, amigos sindicalistas, amigos en general. Este es un momento muy importante y cuando Mario me dice, nos mencionó recién que nos daba la palabra, no pude evitar recordar lo que pasó en el 2017 y el 2018 cuando tuvimos que decir que nuestra naturaleza jurídica no era el lucro, éramos entidades sin fines de lucro y tuvimos que demostrar algo que nunca pensamos que teníamos que demostrar, éramos entidades sin fin de lucro. Nuestra Confederación desde hace muchos años está convencida, está convencida que tiene que articular con todos los actores de la economía, con todos los actores sociales, con cámaras empresariales, con sindicatos, con universidades, con las cooperativas y las mutuales en un factor de integración. Hoy me cuesta hablar ya de cooperativas y mutuales sino hablar de economía social y solidaria. Somos una sola cosa y una gran cosa. Y en ese sentido debo decir que creo que lo más importante es trabajar con las alianzas con los estados, los estados municipales, los estados provinciales y por supuesto el Estado Nacional. Y celebro enormemente Mario tu proyecto de trabajar fuertemente con los municipios. El municipio es quien tiene la realidad objetiva de la importancia que tiene una mutual y una cooperativa. El Intendente conoce perfectamente cuánto le aporta a la comunidad esa mutual y esa cooperativa. No en vano, en los últimos datos que tenemos del INAES, hay 2.224 municipios donde hay una mutual y una cooperativa. Entonces en ese sentido, Presidente, queremos ponernos a disposición, trabajar en conjunto, como lo dijo Rosa, como lo dijo Ariel, y seguramente como piensan todos los amigos del sector mutual y sector cooperativo, estamos convencidos que esto es un brazo articulado, un brazo social de la sociedad para el cual tenemos que construir todos los días un espacio más fuerte y más sólido. Quiero, si me perdonan un segundito, agradecer la presencia también de Patricio Griffin, un Presidente que estuvo muchos años con nosotros. Yo nos acompaño. Así que simplemente gracias por el espacio y vamos a, de nuestro sector, tratar de acompañar en todo lo que podamos. Muchas gracias.